Sí, amables televidentes de Noticias del Mediodía, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a lo mejor del entretenimiento. Y para iniciar en esta oportunidad, estuvimos en la peluquería Estilo y Color, donde nos enseñan a realizar un excelente peinado para quinceañeras. Observemos. Buenas tardes, mi nombre es Adelaida, hoy me encuentro en el Salón Estilo y Color presentándoles un peinado de quinceañeras. Gracias por ver el video. En la sesión de Farándula, las noticias del mediodía, dialogamos con Angie Patricia Fuero sobre la experiencia en el certamen de belleza Miss Universo, realizado en la ciudad de Barranquilla el pasado 16 de noviembre. Fue una experiencia súper hermosa, aprendí demasiado, fui muy feliz, era algo por lo que quería pasar y gracias a Dios lo pasé. Aprendí mucho de mis compañeras, del certamen, es una experiencia que quiero volver a repetir muy pronto. Angie Patricia quedó entre las finalistas, siendo la primer mujer negra representando al Valle del Cauca del certamen. Yo sentí un bajón, una tranquilidad de que había quedado seleccionada, un orgullo y una felicidad enorme, la verdad. Angie rompió paradigma y unió las familias de Buenaventura frente a sus televisores. Para los amantes de las manualidades, en esta oportunidad estuvimos en Piñatería del Progreso, donde nos enseñan a realizar un excelente arreglo navideño. Observemos. Buenas tardes, mi nombre es Chela, de acá de Piñatería del Progreso, les voy a enseñar a armar un lindo y hermoso centro de mesa. Para estos lindos y hermosos centro de mesa vamos a utilizar un candelabro, un pedacito de guirnalda, flores, follajes y cinta. Especialmente les colocamos la guirnalda que quede bien amarradita al candelabro. Empezamos a colocar esta, que es una flor muy bonita, que es la que está de moda, las flores en fondo. Vamos a colocar aquí de frente, para que quede bien bonita. Los colores que están de moda, que nunca pasan de moda. El dorado, el de moda ahorita mucho es el rosado. Por eso no le hace las buenas combinaciones. La Piñatería del Progreso está ubicada en la parte baja de la calle La Virgen. Es una piñatería que tiene muchos años y ahorita está con su feria navideña. Bueno, aquí les presento mi lindo y hermoso centro de mesa. Y para los amantes de la tecnología, aquí les tengo una nota muy especial. Observemos. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Santa Cruz. Estamos hablando aquí del almacén Klinicel Spa, para ofrecerle los mejores productos en tecnología. Inicialmente les vamos a hablar aquí de parrentería. Tenemos marcas Niatet, con buena operación de batería. El Western, en todos los tamaños y colores. El Western también tiene para servicio de... De USB, micro. Tiene memoria lo que es mandible, radio, FM. Bien, esto es todo lo que les tengo, es lo mejor del entretenimiento. Pero recuerden que tienen una cita conmigo todos los viernes en este mismo horario. Y estamos ubicados en la carrera sexta, edificio Marlen, oficina 302. Noticias del mediodía, información de primera.